Cada uno de los estados en Estados Unidos cuenta con ventajas e inconvenientes peculiares en este país grande e heterogéneo. En consecuencia, la comparación de los diferentes estados adquiere relevancia al tomar una determinación sobre el lugar de residencia. Ahora mostraremos los tres destinos ideales para establecerse en el presente año 2023. Para evaluar los estados, vamos a considerar los siguientes criterios. Conocido por sus estándares educativos sobresalientes, atención médica efectiva y una economía floreciente. Así es como se describe a Massachusetts, un estado del noreste estadounidense. Educación La tasa de graduación universitaria en Massachusetts está entre las mejores del país. En el estado, hay un amplio número de escuelas privadas reconocidas. Salud En términos de mortalidad, Massachusetts se encuentra entre los estados con mejores cifras en el país. También es importante mencionar que el estado dispone de un sistema de atención médica universal que asegura cobertura a todos los residentes. Economía La economía de Massachusetts se caracteriza por ser robusta, gracias a su dependencia en sectores como la tecnología, educación y servicios financieros. Con una tasa de desempleo baja y un alto nivel de ingresos, el estado destaca en comparación con otros. Calidad de vida Con una excelente seguridad e higiene, es un lugar con numerosas opciones para disfrutar tanto cultural como recreativamente. Asimismo, en el estado se encuentra un clima de tipo templado. Estado 2 Virginia En el sudeste de los Estados Unidos se encuentra Virginia, un estado que se distingue por su cautivadora historia. Educación En cuanto a tasas de graduación, Virginia destaca por ser uno de los mejores estados en el país para la escuela secundaria. Asimismo, se puede encontrar un amplio número de universidades y colegios destacados en este estado. Salud La tasa de mortalidad en Virginia se encuentra entre las más bajas del país. La cobertura médica para todos los residentes es proporcionada por el sistema de atención médica del estado. Economía En Virginia se destaca una economía fuerte, que se apoya en sectores estratégicos como la tecnología, defensa y turismo. En el estado, es común encontrar una tasa de desempleo baja y un alto nivel económico. Calidad de vida Con su seguridad impecable y su entorno limpio, Virginia se destaca por ofrecer diversas actividades tanto culturales como recreativas. Asimismo, en el estado también se disfruta de un clima templado. Estado 3 Colorado Conocido por sus deslumbrantes paisajes montañosos, clima agradable y fuerte desarrollo económico, Colorado se destaca entre los estados del oeste estadounidense. Educación La tasa de graduación en la escuela secundaria es una fortaleza para Colorado, ya que se encuentra entre las más altas del país. Asimismo, existen numerosas universidades y colegios prestigiosos en este estado. Salud Del país, la menor tasa de mortalidad se registra en Colorado. Un sistema estatal de atención médica brinda cobertura a todos los habitantes. Economía Basándose en sectores como la tecnología, el turismo y la agricultura, Colorado cuenta con una económica sólida. El nivel de desempleo en el estado es bajo y hay altos niveles de ingresos. Calidad de vida En Colorado, puedes disfrutar de actividades culturales y recreativas en un entorno seguro y limpio. Asimismo, el estado tiene condiciones climáticas templadas. Considerando los criterios que hemos aplicado, concluimos que Massachusetts, Virginia y Colorado son las tres mejores opciones de estados estadounidenses para residir en 2023. La elección que debas hacer dependerá de tus prioridades personales. ¿Te ha gustado el video? Déjame saber en los comentarios. Además, no dudes en suscribirte para conocer más sobre los Estados Unidos e invita a tus amigos a hacer lo mismo. Chao.